Hablamos también con Diego Guaita, me dieron sus sensaciones y si te parece empezamos escuchando a Martín Leyo. Bueno, escuchamos al experimentado pivote de 38 años. Estuvimos al frente y después al último no pudimos de vuelta estar en partido, lamentablemente es así. ¿Qué te queda de este grupo que convivió toda esta temporada? Nada, que un equipo, lo que te decía antes, un equipo que siempre fue al frente en todas, que siempre estuvo. Trabajó muchísimo, hay muchos jugadores, varios jugadores del plantel que jugamos con la lesión, yendo al frente. Creo que fue un año para sacarse el sombrero, porque trabajamos muchísimo para tratar primero de estar más arriba, después que no se pudo y tratar de después de clasificar al playoff, lo logramos. Pero bueno, terminó con esto, jugando con el primero de la liga. ¿Qué podés decir, Martín, de la temporada de Leo Gutiérrez como entrenador? No, la verdad que él va a tener que hacer sus cosas, es su primer año, hay que entender eso también. Yo lo conozco de la cancha, entiendo la filosofía de él y tratamos de nosotros de implementarla de lo que él quería. Así que él va a tener que ver cómo sigue. Pero a lo que voy que digo, es muy difícil el primer año, porque sentíamos también mucha presión por tratar de poner a Peñarol más arriba. Entonces creo que por ahí eso, a veces, uno con los sentimientos cuesta el doble. Entonces se sienten mucho más las derrotas, se sienten mucho más las victorias también. Así que va a tener que... Ahora vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué crees que faltó, Martín? Martín Levan, entonces, analizando... ¿Qué faltó? Y la verdad que tuvieron mucha efectividad. Yo le decía a ella, tuvieron mucha efectividad en el primer cuarto. Metieron los primeros cinco triples. Entonces es como que se hace mucho más fácil. Y tratamos de hacer la defensa que hicimos el partido pasado. Dejarle un poco más el tiro de tres. No tanto los puntos abajo, pero también nos metieron de todos lados cuando empezamos a abrirnos y tratar de defender eso. Después se les hizo todo mucho más fácil. Después no pudimos entrar en ritmo de juego. Nos acercamos y de vuelta se volvieron a alejar. Pero bueno, por algo es el número uno. Es importante de afuera se ve que jamás Peñarol baja los brazos, que la entrega está en todos los partidos. ¿Es así, Martín? ¿Lo ves así también? Sí. Sí, la verdad que sí. Estoy tranquilo porque creo que todo el equipo en toda la liga hicimos todo para dejar a Peñarol arriba. A veces se dieron las cosas, otras veces no se dieron. Pero siempre fuimos al frente. Yo sé que hay muchos jugadores que jugaron con lesión, lesionados, e igual no dejaron de estar. Sumite con un desgarro, Ale con Dolores, yo con una fractura, Nico Yanira también con un desgarro. Y seguimos jugando. Entonces yo me quedo con eso del equipo. Creo que el compromiso fue muy grande. Qué importante esto que se siente, Martín, la gente en todos los partidos, apoyando en todo, siempre a Peñarol. Sí, obvio. La verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo allá en la cancha de Ferro también. Fue muy lindo. Lo que siempre me gusta es que vas a todas canchas y siempre hay alguien de Peñarol. No importa, vamos a Comodoro y por ahí hay 10 personas. Están re locos. Pero yo no iría nunca a Comodoro, no iría nunca a Hispano. Pero bueno, la gente es así, el fanatismo es así y la verdad que lo sentimos. Uno desde adentro se los hace sentir un poco todo eso y tenés un plus. Por eso yo creo que la entrega del equipo va acorde a la gente. De mi parte, felicitaciones. Para la 101.9, un honor venir a ver cada partido de Peñarol. Felicitaciones, Martín. Muchas gracias. Martín, ¿la idea del juego sirve para lo que se viene? ¿Sirve como base para trabajar lo que se viene? Sí, ya terminamos el campeonato, no sé qué es lo que viene. Ya terminó la liga, hay que pensar las cosas, qué es lo que quiere cada uno y se verá. Peñarol, por lo menos, si hay algo que siguió, es la filosofía de la entrega. Y la entrega nunca se resigna. ¿Estás pensando en quedarte? ¿El tema de los árbitros? No, no pasa nada con los árbitros. Quedarme, no sé, se verá ahora. Recién es muy pronto todo, obviamente mi corazón es 100% Peñarol. En cuanto a los jueces, no, 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 yo qué sé. Porque el viernes viste que hubo mucha diferencia. Sí, sí, pero no hay que meterse en eso. Ellos jugaron más allá de que hay cosas que por ahí no nos puede gustar porque uno quiere todo para favor. Pero ellos ganaron bien y se merecen este pasaje. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.